¿Sabías que la palabra oferta viene del latín oferre, que significa ofrece? Mientras que la demanda viene del latín demandare, y esta significa una solicitud o petición. El día de hoy veremos qué es la oferta y la demanda agregada. Aunque ya habíamos visto qué es la oferta y la demanda, los habíamos visto desde un punto de microeconomía. La demanda y la oferta agregada son aspectos de la macroeconomía. La demanda agregada es la cantidad demandada de productos de PIB real, y consiste en la suma del gasto de consumo real, la C, más la inversión de las empresas, la I, más las compras gubernamentales, la G, más las exportaciones, las X, menos las importaciones, menos M. Por lo tanto, la cantidad demandada de PIB real es la cantidad total de bienes y servicios finales producidos en la economía de un país, en la que familias, empresas, el gobierno y extranjeros planean comprar. A diferencia de la microeconomía, en la que damos por hecho que la demanda ya ocurrió, porque en realidad son demandas individuales, en la macroeconomía, al ser un conjunto de todo lo que desean comprar, tanto las familias como las empresas, los gobiernos y los extranjeros, todo eso lo referimos a un periodo de tiempo. Por eso, en la definición de demanda agregada se especifica que únicamente es lo que se planea comprar. Entonces, la demanda agregada es esa planeación en la que las familias, las empresas, el gobierno y los extranjeros planean comprar de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. Y esos planes de compra dependen de los factores que afectan el comportamiento de la demanda, los cuales ya se vieron en videos anteriores, cuando específicamente estábamos hablando de la demanda en la microeconomía. Y a esos factores que se involucran con el comportamiento de la demanda, les podríamos agregar la política fiscal. Por ejemplo, un incremento en los impuestos me desmotivaría a mí a realizar ciertas compras. Sin embargo, un decremento en los impuestos me motivaría a mí a realizar algunas compras. También entraría la política monetaria, las tasas de interés. Y la economía mundial, en la que se involucran las relaciones comerciales con el extranjero. Pasemos a conocer la curva de la demanda agregada. En el eje X tenemos la cantidad de PIB real, mientras que en el eje Y tenemos el precio de los bienes y servicios expresados en un índice de precios. El cuadro nos señala los diferentes niveles de precio y las diferentes cantidades de producto, estas expresadas en PIB real, que cierto grupo de personas están dispuestas o planean comprar a ciertos precios. La curva de la demanda agregada muestra la cantidad de bienes y servicios que los particulares, empresas, el gobierno y los clientes extranjeros desean comprar a cada nivel de precios. Ahora, la oferta agregada es similar. Tiene que ver con la cantidad ofrecida del PIB real, que es la cantidad total que las empresas planean producir en un periodo determinado de tiempo. Y estos planes de producción dependen de los factores que afectan el comportamiento de la oferta, los cuales también ya se vieron en videos pasados. Para la oferta agregada, tenemos que hay de corto y largo plazo. Pasemos a ver cómo se ve de manera gráfica la oferta agregada a largo plazo. La recta de la oferta agregada a largo plazo es vertical, porque en largo plazo la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir es igual al PIB potencial. Es decir, ajustando en el largo plazo la producción de bienes y servicios, se termina ajustando el PIB potencial. La curva de oferta de largo plazo termina siendo la misma que el PIB potencial, que es el deber ser de la producción de un país. Paréntesis. El PIB potencial es denominado por el pleno empleo, que esto significa que si todas las personas en edad de trabajar, trabajaran, y si ese empleo fuera remunerado. Cierre de paréntesis. Entonces, a un largo plazo, la oferta agregada se comporta exactamente igual como lo que un país debiera de producir. La manera de asimilar la oferta agregada a largo plazo no tiene tanto problema. Sin embargo, ahora pasemos a ver la oferta agregada a corto plazo. A cada nivel de precios, vamos a tener una cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir, tomando en cuenta el corto plazo. Cada vez que las empresas desean aumentar su capacidad de producción, deben contratar más trabajadores, invertir en tecnologías, entre otras cosas. Y eso involucra cambiar los niveles de producción. La curva de oferta coincide con la ley de la oferta, ya que entre mayor sea el precio, mayor será la cantidad ofertada. Mientras que la oferta agregada a largo plazo se mantiene en la misma posición. Tanto la demanda como la oferta agregada ayuda a los economistas a explicar las fluctuaciones de la economía, así como predecir o anticiparse a sucesos como el decremento o incremento económico. Y esto es todo por hoy. El día de hoy vimos qué es la demanda y la oferta agregada. Estos dos recordemos que se encuentran dentro de los aspectos de la macroeconomía. También analizamos cómo es que se pueden ver gráficamente. Sin embargo, recuerda siempre seguir investigando. No te quedes con lo que alguien te dice. ¡Hasta luego!